hola mis guerreras aquí me tenéis un sábado más espero que estéis pasando un sábado feliz ya casi noche no he podido grabar antes perdonarme ya sabéis que los sábados es más complicado grabar antes pero bueno me entendéis ya sabéis que los sábados tampoco hago vídeos siempre últimamente lo estoy haciendo porque bueno las circunstancias que nos han venido era estar en casa y no podíamos salir a ningún sitio pero bueno voy a intentar empezar a moverme empezar a salir y empezar a vivir un poco los sábados que mi marido también disfrutemos un poco los dos juntitos y nada deciros que hoy me he sentado por todas vosotras que sigo pasándolo mal que el monstruo este todavía no se ha querido ir pero que estoy aquí luchando y que hoy no hay saludos solo agradeceros porque si nos tendría que saludar a cada una de vosotras deciros que os mando desde aquí millones de besos que muchísimas gracias por la fuerza que me habéis dado por la energía la fuerza el cariño que no me lo esperaba de verdad que no sé que sois maravillosas pero es que hay veces que no sé cómo puedo llegar así tanto a la gente y que te pueda mandar esos mensajes tan bonitos y que te lleguen tanto al alma al corazón y te hagan hasta 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 llorar pero que agradecidísima de verdad de todo corazón que os quiero un montón que ya somos 212 chicas que para la que no me conozcáis que soy marvi esto es el mundo de marvi que aquí os espero que aquí habla de todo esto es esto es un aprendizaje que voy a hacer con todas vosotras puesto que yo me lancé aquí al mundo este por quitarme un poquito mis problemas de ansiedad y fobia que las que no hayáis visto vídeos que los tenéis para que sepáis un poquito más de mi vida y porque estoy aquí y que soy una más como muchas de vosotras que voy a aprender a maquillarme con todas vosotras que no me importa que soy una tía valiente para ponerme delante de una cámara y grabar los un maquillaje salga por donde salga ya lo he dicho varias veces que decir es que este color va por mina que hablando ayer de con ella está muy bien dentro de lo que cabe muy bien agradecida a todas por todos los mensajes de cariño que estáis mandando también que yo se los voy comunicando agradecida también y que hablando así me dijo que su color que su color era el color morado pues esto mira va va para ti cariño con todo mi cariño del mundo hoy voy de morado los ojos de morado hoy me los he querido dar un poquito más de hay de profundidad porque necesito vida y necesito luz y menos bueno para las que entiendan dirán bueno para allá para allá pero yo creo que para no maquillarme como se maquillan las profesionales yo creo que me ha salido bastante bastante curiosito pero bueno al llevar flequillo luz con muy poco lo que son los ojos entonces no es no es como atrás youtuber que se la ve más entonces luzco poco pero bueno yo llevo flequillo toda mi vida y me siento así pero bueno que el día que me tenga que pintar me lo echaré para atrás esté más guapa o más fea me va a dar igual y tengo pendiente el pintarme y luego lo voy a hacer el labial que llevo hoy es de meican obsesión vale no os puedo decir ni número ni nada porque esto me lo compré muchísimo antes de que yo abriera el canal vienen en unas cajitas como tipo doraditas que siguen estando lo que no sé si el mismo color eso ya no lo puedo garantizar y me lo quería retocar con con todas para que vienes el color tan espectacular que estoy por por meterme y cogerme más porque me parece me voy a acercar ahora mira ahora me podéis ver un poquillo más los ojos pues para que veáis el color tan precioso que tira para moradito por eso me lo he querido poner bueno pues chicas pues vamos a empezar porque ya sabéis que media hora se me corta si no me doy cuenta pues pues ya voy a seguir grabando porque me pasa muchas veces que me salen unas letras como diciendo hasta que ha llegado el vídeo bueno pues si no os puedo saludar en el siguiente vídeo y tiene que ir en dos partes porque sepáis que es porque han salido las letras y no me ha dado ni tiempo a parar y para no estar todo el rato con la manita y para ver cuánto minutos llevo pues que se corta bueno pues tendréis la primera parte las y la segunda parte yo ya lo pondré como es cada una y ya está vale que si es así que me perdonéis y los saludos ya los he dado ya sería volver a saludarlos otra vez y decir lo mismo que las que no estéis suscritas que venga que somos 212 que vamos a subir esto para arriba vamos a luchar y vamos a salir de aquí confortadas pero todas todas y todas que estoy escuchando muchas vidas complicadas que por eso me siento afortunada de haber abierto este canal y de sentirme afortunada de tener a gente tan tan maravillosa como vosotras y que gracias por todo de verdad gracias por todo os quiero un montón y que vamos a por ello venga vamos a ver si las compras que ya tenían que haber salido ya he juntado dos así que por eso os digo que va a salir en dos vídeos porque no me va a dar margen vale bueno vamos a empezar lo primero que me cogí bueno lo primero que me cogí no primero que hay aquí de la marca de technique 22 contornos para cara de pez y dos iluminadores que lo podéis usar también como tipo color colorete vale no son muy muy fuertes lo podéis usar así así también como tipo colorente de difuminarlo y veis que el de arriba es un color un poquito más rosa más rosado que el de abajo vale por eso me lo escogí rondan entre los 2 99 y una cosa así no os puedo decir los precios y perdonarme porque es que entenderme que esto ha sido el vídeo que lo he querido hacer porque lo tenía que hacer los anime lo he preparado no sé lo que va a salir de aquí ni sé de nada pero vosotras vais a entenderme que no anoche no estaba para hacer nada de esto y pero hoy quería estar aquí con todas vosotras y agradeceros el cariño tan inmenso que de verdad y digo mira sin preparar pero si yo soy así natural como la vida misma así que adelante adelante y si no saben los productos como saben las marcas pues se meten en las marcas y fuera arreando grabando bueno mirar estos son dos ser un si no me equivoco si dos bueno este es un ser un de contorno de ojos este ser un me hizo mucha ilusión bueno vamos a llamarlo ilusión me gustó mucho porque ponía efecto lifting vale 1 con 1 1 con 99 este sí que me acuerdo perfectamente porque me los cogí con el otro que os voy a enseñar juntos vale os lo acercáis de la marca revuelve o revuel no sé cómo se pronuncia sabéis que la pronunciación mía es es extremeña más que casi madrileña y ya no por eso porque los extremos también puede hablar inglés pero que yo voy más para los extremos aunque sea de madrid las pronunciaciones la verdad que de inglés fatal así que bueno como se llame revuelve revuelve o revuelve ser un de contorno de ojos con efecto lifting vale 1 con 99 vale el segundo ser un 1 con 99 también vale este no es efecto lifting vale este es para pieles maduras vale o para pieles ya con una que tengamos ya sabéis que dependiendo de cada de cada piel pues algunas nos salen las arruguitas antes de los ojos otros no salen los párpados en algunas en los canantes eso ya consiste en cuestión de genética más que aunque hay que cuidarse la piel eso sí es cierto cuidaron la piel yo esta semana estado va a goncia pero tengo que empezar ya desde esta semana ya empezará a cuidarme la bien me estaba nada más que mi cremita pero no tenía más ganas de nada más pero hay que cuidarse la piel para intentar que la piel no caiga y cuando y desde bien jovencitas hacerlo porque cuando lleguéis a unas edades lo vais a agradecer y mucho pero bueno este pues es para eso pues para pues unas pieles ya pues más pues maduritas de 40 y tantos para para arriba pues bueno yo también lo vi interesante el ser un y bueno pues vamos a ver lo que nos hace y lo que y lo que nos y lo que nos hace vamos a decir lo que nos hace lo que no no o lo que no nos hace ya veremos por 1 99 no vamos a pedir mucho luego de la misma marca de la marca revuelve que me diréis alguna que me estáis escuchando que madre mía de mi vida revuelve ni revuelva esto es una bebe cream pero a que nos podéis imaginar para que es para el pelo bueno pues ahora que empezamos con las piscinas con las playas con todas estas cosas que ya sabéis que se nos da ya mucho el pelo como no nos pasa todas nos seguimos echando los los tintes vamos a la piscina al cloro la playa la la sal bueno pues esto es una bebe cream que lo que no es lo que nos hace es ayudar veis que es como un tipo cremita a las bonitas donde nos creemos o sabemos que nos va a dañar más o lo podéis repartir por todo el pelo vale no no hay ningún problema sale vale para esto no es de medios a puntas ni de nada para el pelo pero vale es una es una bebe cream voy a mirarlo bien porque porque lo tengo que mirar bien lo os lo digo yo para que no me haga mucho caso porque como anoche fue ahí ya lo dio que no me lo apunté que fue todo sí lo estaba diciendo bien para la reparación del cabello en total cosa vosotras os laves el pelo me imagino que será para pelo húmedo no lo he leído pero supongo yo que estas cosas se suelen usar en pelo húmedo posiblemente también se pueden causar en seco eso ya no lo sé ellos sólo siempre usar las cosas para el pelo en pelo húmedo pero bueno para la que le interese viene así en este envase como rosadito como chicle color fusea más que chicle y pone bebe bebe cream o sea bebe de la marca railway y el precio pues como lo tenía por aquí os lo digo rápidamente 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 1 con 99 pues la verdad que para ser un frasco bastante grande citó me parece estupendo yo desde luego lo lo voy a usar a mí todo lo que sea reparación de pelo y de todo eso me viene fenomenal ahora pues mirar una base de la marca de technique esta base viene con serum vale es una es una base que ya he visto bastante veces me parece que su precio son 4 con 29 es como vamos a decirlo como yo lo diría que no va a ser así pero bueno ya sabéis que yo estoy aprendiendo es como si dijéramos una tipo bebe cream pero sí pero es base vale lo que pasa que viene ya con sus ser un incorporado o sea no tenéis que estar ser un que encima os está ayudando a la piel o la están no siendo y encima es una es una es una base que se debe de adaptar a todo tipo de piel porque yo no hay porque yo no he visto color sabe ser una base normal que se debe de adaptar es la para que no os confundáis con la base de técnica y de es la base from fitness vale from 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 vale no sé si lo podéis cantar y por su precio por 499 me parece que está estupenda pues esto pues se lo voy a ver así me llamará copiona los dos primer que está usando ella y bueno está usando más este rosa que la estaba gustando mucho la verdad que me parecía una curiosidad también buena para cogerme porque yo todos los que tengo son en tipo de crema y la verdad que así en aceite yo no tenía nada y luego me cogí el de aceite aceite que este es el que yo creo que lo dejaremos para más el otoño invierno puesto que ahora hace mucho calor y puede que sí que no saque bastante grasilla yo no suelo tener la piel grasa pero lo dejaría yo lo dejaría para más para más adelante este le veo como más lo que pasa que yo lo muevo y vuelve a bajar ahí yo no sé chicas y el caso que está cerrado que no está abierto que está con su plástico no sé si es que venía a veces pasa a veces pasa vamos a ver si es que venía un poco abierto posiblemente sí porque tiene todo el envase por aquí chorreando posiblemente algún no está roto no se sale ni nada pero posiblemente algún enganchón o algún mene y yo y se ha salido un pelín pero bueno no llega a ser nada bueno pues este de la marca de technique también y tengo muchas ganas por probarlo a ver qué tal vea luego me cogí la base que también la regaló una una de sus seguidoras la fundación de la marca de technique también que la gustó mucho con la otra que yo la tengo hace mucho tiempo también la de w7 qué fíjate no sabía que fuera una base que fuera aceptaban buena pues está como la puso en el segundo lugar de que está también la quiero yo estas bases me parece que rondan los dos y pico y poco no creo que sea más y es de la marca de technique yo creo que casi todo lo que tengo es de la marca de technique porque fue el pedido que hice este también bueno esto es una de base para antes del maquillaje alisadora esto me hizo muchísima no sé muchísimas gracias yo nunca había usado nada de esto o sea esto nos lo tenemos que echar antes de echarnos el maquillaje parezco tonta os aparecéis como si fueres como si fueres tontas yo creo que me estáis entendiendo perfectamente pero bueno que a mí me gusta explicar las cosas que yo sé que me habéis entendido desde el primer minuto antes de echarnos el maquillaje lo que leí yo es que nos alisa las imperfecciones que tengamos en el rostro tanto granos como imperfecciones de arruguitas y luego ya después pues nos usamos nuestra base correspondiente y el maquillaje correspondiente que tengamos que usar me pareció una curiosidad y me pareció buena idea y dije por por qué no usar si yo yo no la yo no lo he usado nunca nada de esta de estas cosas así que no sé qué resultado darán si será bueno va en barra vale van stick así que nada por lo probaremos y más que más no hay que más bueno unos polvos de la marca de tecni también de color fit son unos polvos normales y yo creo que son algo cremosos porque la textura es súper súper cremosa o sea es como si fuera talco es que venía con su yo lo sabía pero venía con su esponjita y vale para daros y con su espejito pero se me ha caído la esponja y por supuesto que no me voy a agachar a la esponja veréis ahí son súper sedositos o sea es que es como si estuvieras tocando como 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 un talco no no lo sé exactamente me tendría que poner a leer bien si son a vale 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 ya está son resistentes al agua al sol así que según los polvos resistentes al agua y al sol su interesante o sea que a lo mejor lo que nos hace es que nos damos esto porque os digo que es súper sedosito y nos podemos ir a la piscina y a la playa tan monas con nuestros polvos echados oye pues chicas apuntaron lo de la marca de técnico color fish no sé si hay más colores de aco acordaros que tiene que tener a ahí las dos gotas las dos gotas de agua el sol y aquí pone pues como tipo de playita o de como queramos llamarlo vale color fish muy interesante pues mira esto lo leí y ya no me acordaba porque es que los dos pedidos los tengo juntos porque es que no me daban la vida cuántos minutos llevamos 21 vale me va a dar a enseñaros esta curiosidad que no lo sé estoy así que no lo sé si yo la voy a usar lo digo yo de la marca de técnico también se llama están bronzing o sea y bronceado instantáneo vale vamos a ver vamos a ver me voy a estar muy poco esto va mucho más negro que los negros vamos yo no sé yo si esto lo vamos a poder usar las que somos más blancas que esto esto pone que para esa que es efecto para inmediato o sea vamos a ver si yo me explico vamos a una boda y que llevamos un escote barco o sin boda que llevamos un escote barco estamos más blancas que la leche y nos apetece darle un poquito por los brazos y un poquito por el escotillo por el cuello aunque vayamos más maquilladilla pues chicas yo si noto no si si vos estás notar y me echado habéis visto la poquita cantidad que me echado luego se retira con agua no no mancha por lo que pone ahí lo dejó si alguna le interesa de la marca de técnico y están bronzing bronzing o bronzing como se llama bronceado instantáneo o sea esto no es de las cremitas esas que luego que te van o sea que la vamos usando y te vamos creando poquito a poco no no esto es para el momento de un de un recurso vamos que estamos más blancas que nada y queremos decir pues las piernas no las tenemos que poner un poco un poco malena porque me voy a poner una mini faldita una faldita o un pantaloncito corto o porque voy a llevar un escotillo y quiero que se me vea un poco malenito bueno pues esto es la solución que supuestamente es lo que nos dice no lo sé eso ya lo dejo en vuestras manos eso ya son chominaina cuántos minutos cariños míos vale bueno pues ahora voy a enseñar los hilos los iluminadores no os da igual en el nombre porque está están detrás este es color así como doradito vamos a hacerlo suave corriendo para que nos dé tiempo a ver si me da ve hoy ay es precioso de aquí bonito es que es que es dorado pero no lo sé es un dólar o raro verdad fuera verdad ver a ver a ver a ver actúper estuvo este rosita me voy a limpiar la mano porque yo no estoy acostumbré a hacer estas cosas este rosita y yo creo que lo podéis apreciar pero es rosita como como con purpurina y ya os lo digo yo que no sé si la purpurina se llegará a quitar o no se llegará a quitar ahí ahí lo tenéis este veis este se iba haciendo veis este se iba cambiando de color por lo es que hay no sé si vais a poder apreciar la purpurina pero si se ve perfectamente que lleva como destellitos de muchos colores y este es él pues a ver esperad os he enseñado este 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 es como ahí lo veis blanco pero es como un así no sé cómo explicaros como un dorado rosado no lo sé hay melodía ahí lo hay ahí es blanco ya lo digo yo pero aquí veis mira lo veis va va como si fuera doradito pero va va tirando más a rosita la verdad que cualquiera de ellos son preciosos preciosos de la barca de técnica hoy no cambiamos de marca chicas y si nos diera tiempo cuánto son 25 minutos pues no sé si ya despedirme ah bueno venga esto rápido y ya lo otro ya lo dejo para el vídeo esto es un agua micelar estrigente yo estoy gente no sé la palabra ser gente esto vale para retirarse el maquillaje y encima no nos deja un cutis maravilloso se supone que es como cuando te lavas la cara ya y te quieres dar como un repaso pues esto es es que no es agua micelar es como un pro un pro un pro que no va a dar tiempo un es que pone y gente horner pero lo está pero mi hija lo ha estado leyendo no es agua micelar no es ningún tónico ni es ni es nada vale eso es como para refrescarte y encima si te queda algún resto de maquillaje lo que hace que te lo que te lo retira vale debe ser como tipo refrescante para la cara es de la marca de la marca web pues en la marca esa west y west 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 es que si os digo la verdad que esto no sé ni dónde lo que estaba en la caja pero que os puedo garantizar que no me acuerdo para nada bueno chicas 27 minutos me queda por enseñar la joya de la corona unas cuantas joyitas de la corona que me he cogido despedirme nada que vuelvo en cinco segundos para acabar ya de enseñaros el vídeo completo de las dos cajitas que perdonar que lo haga así un poco no vayan entretenido tanto en cada producto este lo voy a averiguar y a ver si para el martes que grave os puedo decir es que propiedades y para lo que sirve exactamente vale porque nos hemos quedado y hay un poco hay un poco que y ni sabemos de qué marca porque yo no veo marca yo veo west west que si es una marca me lo decís porque yo no sé si es una marca o no es la marca yo no sé por qué ha aparecido en mi caja no tengo ni idea bueno que nos vemos ya vale que os quiero y nos vemos en el próximo vídeo y suscribiros ya a que estáis esperando a que venga vamos a por los 250 a la que bruta eso es mucho hasta ahora